Nico Benedetti, pues ya, él venía en actividad, venía jugando, Castillo estaba un poquito más fuera de ritmo, obviamente a él sí le cuesta un poco más la altura, viene de Portugal, donde prácticamente está a nivel de mar, le ha pegado un poquito más, pero va bien, va bien, veremos estos días cómo se van sintiendo cada día más con adaptarse otra vez a la altura y por supuesto, si están listos, seguramente estarán en el roster del sábado. Y lo hemos hablado con Nico, viene a una gran competencia interna, él lo ha dicho, creo que el equipo está muy completo y que bueno, te vamos a tener que poner un dolor de cabeza y yo digo, ojalá, ojalá y tenga un gran dolor de cabeza para ver quién de todos los 25 inician, porque tenemos un buen plantel, que Roger está despertando y bueno, pues que hablar de lo que está haciendo Edson, y lo sabe Mateus, que también venía haciendo un gran torneo el pasado, Guido, que también no puede parpadear porque sabe que los otros están peleando por estar ahí, los centrales hacen buena labor, todos, hoy Vargas otra vez empieza a volver a mostrar por qué lo trajimos y por qué es un jugador importante a pesar de su corta edad, hoy hace un gran partido y el sábado pasado el hueso hizo un gran juego, entonces todos saben que no pueden tener un descuido, un error, una equivocación, porque bueno, pues en tanta disputa por el puesto les puede costar. La verdad es que este torneo nos obliga a poner jóvenes, dos menores todo el tiempo, los tendremos que estar usando, pero afortunadamente hoy reitero, Lupe y Vargas que cumplen nuestros minutos, hacen muy bien las cosas y después entra otro chamaco como Quintero, entonces gente joven tenemos, pero sí la base va a ser un equipo que busquemos ganar todo.